para ampliar los cartazos de una onda bros para ponerle cilindro de Kevin 150? si tenemos que 150 ok acá ten acá ten la 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 nueva que trae pistón trae pistón de pulón de 13mm también que dentro está alto hay pulón de 15mm la mía traía de 13mm hubo que cambiar cigüeñal bomba de aceite no 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 adentro trae un resortico, para que esto vaya saliendo a verlo, nomas de una luz como dije, mire, está aquí, está aquí con la cerrón, sin nada de eso ... ... ... ... Gracias.